Quiero partir comentándote que la papeleta de diputados es de color amarilla y que las tres formas de votación, como lo explicaba anteriormente, la primera es que tú dices, bueno, yo solamente conocí a Ale, me gustan las propuestas de Ale, usted va a ir a la lista número 11 y va a marcar la nómina 3. La segunda forma de votación es el famoso voto plancha o voto a la lista, que no puedes combinar o marcar dos listas distintas, eso no se puede. En la misma lista, casilla 11, das el ganchito y esto estaría compitiendo al residuo. Y esto, para hacerles la aclaración, no es que usted dice, bueno, voy a darle 11 y voy a darle también a un candidato de la misma lista a su nómina. ¿Por qué? Porque el voto no va a ser plancha, se le va a ir directamente al candidato. Entonces, voto plancha únicamente significa gancho a la casilla 11, no otra casilla de acá de la lista, porque ya le digo, no se va a reflejar como voto plancha. Y la tercera forma de votación es que usted diga, bueno, yo conocí a cuatro, a tres, a cinco, a seis diputados de la lista y le voy a dar un voto selectivo a cada uno de ellos. Eso también lo puede hacer y esa es la forma de votación que las personas hoy no conocen o desconocen, ya que nadie ha hecho tanta ausencia sobre el tema. Pero la diferencia de hacer este voto selectivo múltiple o el voto individual al del plancha es que esto hace que los diputados puedan salir por cociente, más diputados puedan salir por cociente y no compitan al residuo que es el voto plancha. Entonces, estas son las tres formas de votación que sepan que no pueden combinar listas ni votos de otras listas de que, bueno, voy a darle a Lebrenes, pero también al del partido, voy a darle a Lebrenes, pero también al de la otra lista independiente, porque su voto va a ser anulado.